Esta es un poquito más para desarrolladores. ¿Quién aquí es desarrollador? Bien, buenísimo. ¿Y quién había escuchado el término GitOps? Eso, muy bien. Pero no muchos, ¿no? Y eso está bueno, porque como cada seis meses tenemos que aprender algo nuevo, y ese algo nuevo parece que ahorita puede ser GitOps. Más para todos los que somos DevOps, los que manejamos infraestructura con código, y los que tenemos equipos grandes que siempre nos están rompiendo la consola de Amazon. Hacen mil grupos de seguridad, hacen diez mil buckets de S3, y siempre quieren más, ¿no? Eso es, bueno, no hay que olvidar el tema navideño de la plática. Ahí está. GitOps. ¿Qué es GitOps? GitOps es operaciones por pull requests. Utilizar los pull requests para administrar tu infraestructura. Como todos los desarrolladores ya conocen muy bien los pull requests, pues tomamos ventaja de eso, y ahora lo vamos a ocupar nosotros para la infraestructura. Por eso mismo tenemos una mejor experiencia para todos nuestros desarrolladores, y por fin la paz, ¿no? Como se supone que debe ser el DevOps. ¿Y por qué debemos adoptar GitOps? Bueno, así tenemos una sola herramienta y una sola interfaz para manejar tu infraestructura. En este caso, cuando tienes tu infraestructura como código, lo que te sirve mucho es que la puedes versionar, puedes saber qué pasó en el tiempo, y, bueno, replicable es más seguro. Y este de preview environments es algo que escuché en una plática allá de re-invent, que está bastante bueno. La plática se llama Girl Power Hour, algo así. La pueden buscar en YouTube. Y es de una chica que genera environments por cada pull request que sus desarrolladores hacen, ¿no? Utiliza Fargate y cosas así. Yo como no quise gastar mucho dinero, vamos a desplegar una aplicación de React. ¿Alguien ha desplegado una aplicación de React con Amazon? ¿Y qué es lo que ocupan? S3, ¿no? Entonces, ese es como un tutorial muy básico. ¿Para qué vamos a ocupar en este tutorial? Vamos a ocupar GitHub, vamos a ocupar Atlantis. ¿Alguien ha escuchado hablar de Atlantis? No, deberían, ¿eh? Está muy bueno. Amazon, obviamente. Terraform, porque no nos gusta CloudFormation. No lo sé. La infraestructura va a estar muy básica. Tus amigos del Face entran a un subdominio. El subdominio resuelve hacia tu distribución de CDN que tiene un certificado SSL y tiene como origen un bucket de S3. Y para quien no sabía, pues si tienen sitios estáticos, sírvanos desde S3. No levanten contenedores, no levanten servidores. Lo pueden hacer desde ahí, ¿no? Entonces, ese bucket de S3 va a tener nuestros archivos de React. ¿Cómo va a ser el CICD? Vamos a ocupar CodePipeline. Vamos a ocupar CodeBuild. Ahí vamos a hacer un truquillo para no tener mucho mucha configuración. Vamos a construir y a desplegar en el mismo CodeBuild, ¿no? Que eso no deben hacerlo. Y cuando CodeBuild termine, vamos a tener nuestros archivos estáticos en S3 y vamos a tener y vamos a invalidar el CDN para que veamos de inmediato nuestros cambios. ¿Y cuál va a ser nuestro flujo de KitOps? Bien. El desarrollador va a hacer un cambio hacia el repo de la infraestructura. Ese cambio va a ser checado con un pull request y van a ver Atlantis cómo funciona. Atlantis y Terraform están en una máquina S2 y finalmente Terraform aplica los cambios a AWS, ¿no? Entonces, si quieren, primero vemos la parte de cómo desplegar un sitio a S3. Eso está bastante sencillo y lo bueno aquí es, como vieron, les mencioné como cinco servicios de AWS que van a poder ocupar y que son muy difíciles. A ver cómo... Ah, sí. Bueno, lo que... lo que te... es una aplicación de React, ¿no? Que... Ah, por cierto, es la aplicación estándar, la de Create React App, que si lo han escuchado, pues es como un... un template para crear aplicaciones en React. Entonces, aquí le vamos a poner como un mensajito que puedo hacer con una mano. Hola. ¿No? Lo que van a ver a continuación mientras dejo el micrófono va a ser... voy a hacer push a ese cambio y solito se va a construir. Les voy a enseñar todos los servicios que les dije que iba a funcionar. ¿No? ¿Qué es un flujo de CI-CD? y pues finalmente... Qué padre. A ver... Creo que lo pagaste. ¿Dónde está? Ah. Es... ¿Lo va a ir para acá? Ándale. Buenísimo. Bueno, se hace un push a GitHub y seguro esto lo han visto mil veces pero bueno. Se dispara CodePipeline. CodePipeline es como nuestro servicio de Continuous Delivery en donde tenemos nuestros stages. ¿No? Ahí detectó que hizo un push a la rama de develop y finalmente va a construir que como les dije en este caso construir es también desplegar. Y los que no han ocupado CodeBuild no sé qué están esperando para hacerlo porque está muy fácil. Aquí están nuestros stages por los que vamos a pasar. Vamos a instalar la librería con npm. Vamos a correr los tests. Vamos a construir y finalmente vamos a desplegar esto en S3 y vamos a crear una emulación en CloudFront. Entonces está bastante sencillo. Ahorita les paso el repo donde está todo esto para que si les creen que les puede servir. Entonces el bucket donde se despliega esto es este mero. Cuando acabe ese trabajo van a ver que las fechas de los objetos cambian. Ahí está. A las 8 y 5. Eso lo que tiene encima es un CloudFront. CloudFront lo que hace es optimizar nuestros tiempos de respuesta al tener diferentes puntos en el mundo donde se cachean nuestros objetos. Y debí ocupar lentes. Pero bueno. Y encima de eso tenemos un subdominio yo soy el dueño del dominio CloudTitlan y como nunca lo había ocupado lo ocupé para esto. Entonces aquí pueden ver nuestro nuevo mensaje que ya se desplegó. Entonces el flujo está bastante sencillo pero ¿qué es lo que pasa? Generalmente sus cambios no los hacen así como yo los hice. Generalmente ustedes tienen que tener sus ramas protegidas en GitHub. No, esa es parte del proyecto estándar de React. no sé programar en JavaScript entonces pero está facilísimo desplegar una aplicación en React. Pero generalmente ¿qué hacen ustedes? Ustedes lo que hacen es un branch ¿no? ¿o deberían? Otra vez. Ah, no. ¿Sí se ve? Va. Vamos a crear un branch que se llame posada. Y aquí vamos a hacer los cambios. Vamos a poner demo en vivo en la posada con chocolate no con ponche y tamales. ¿Vale? Entonces lo que ustedes hacen es ¿qué hacen después con un branch? Generalmente ustedes. No, hacen un pull request. No sean así. Ponche y tamales a este a este commit. Y entonces vamos a hacer un vamos a empujar esta rama a que sea remota. Aquí GitHub nos dice ¿sabes qué? Hay un nuevo branch. ¿Quieres hacer un pull request? ¿Sí? Porque todos sabemos que tenemos que hacer cool reviews aquí. Creemos nuestro pull request y todo va bien. pero la gente que revisa tu pull request lo que quisiera es ver una versión en vivo de tu código. Pero tú nada más tienes ambientes de desarrollo y de producción o de staging también. Entonces lo que podemos hacer es ocupar Terraform para aprovisionar nuevos ambientes que sean de corta vida. ¿No? Y entonces lo que podemos hacer es tener este es un repo que tiene toda la infraestructura definida. Aquí pueden ver que está bueno yo lo pongo siempre así. Este es S3 el storage tienes el CDN que es CloudFront el DNS que es Route53 y tienes el CI y el CD que es CodeBuild y CodePipeline. Entonces estos módulos que ya son reutilizables lo que puedes hacer es crear ambientes y aquí se ven todos los ambientes que tengo. Uy está muy grande. Entonces lo que yo tengo un script es para agregar un nuevo ambiente. Este ambiente me pregunta todas estas son variables que puse por default para que no me preguntara siempre esto porque es mi aplicación. ¿Qué ambiente es este? le voy a decir que este ambiente es un PR número ya ni vi cuál era pero a lo mejor es el 3. PR 3 en Ponche. ¿No? Así se llama mi nuevo ambiente. El subdominio que quiero es Ponche o React react.ponche.development.clouditlan.com ¿No? ¿Y qué branch voy a seguir? ¿Se acuerdan que se llama Ponche? ¿No? ¿Sí le puse ponche? ¿O tamales? Ah, lo bueno de esto es que precisamente al correr este script hice un branch. Entonces vamos a regresarnos a develop. Vamos a borrar ese branch que le puse Posada. Es que Solito le pone el nombre. No, empezamos de nuevo. No pasa nada. Environment PR 3 Posada. Quiero estar seguro de eso. Posada. Sí me equivoqué. Entonces vamos a ponerle Posada React punto punto development punto CloudTitlan que este es mi dominio. No, aquí estoy suponiendo que ustedes tienen un dominio o algo así. Repo branch ahora sí Posada. Y ya me creo un nuevo ambiente que está siendo trackeado en código. Está buenísimo porque cuando algo pueda ocurrir o bueno, ya tienes como el historial de todo lo que pasó. ¿No? Entonces aquí le voy a dar add Posada emp y ya. Otra vez no hagan merge hagan un pull request porque los desarrolladores quieren saber qué es lo que hicieron. Y aquí en mi repo de infraestructura de esa aplicación ya me dice ¿Sabes qué? Hay cambios ¿Quieres hacer un pull request? Sí, sí quiero. Vamos a crear el pull request. Y aquí es donde entra Atlantis. Atlantis es un servicio que ustedes hostean que corre planes y applies de Terraform por ustedes. Entonces échenle un ojo. Lo que acaba de pasar cuando yo creé este pull request es que ocurrió dos cosas pero bueno que no pase nada lo que hice es un plan ¿Qué voy a crear? Voy a crear todos esos recursos voy a crear el bucket de S3 la distribución de CloudFront el subdominio y este todo lo que tú me todo lo que tus cambios dicen que tengo que hacer yo los hago por ti entonces en teoría otro amigo de ustedes va a entrar y no solo va a checar esta parte que todos checan los archivos que fueron modificados o agregados sino que también puede entrar y puede checar cómo se va a ver su infraestructura después de que hagan merge o después de que apliquen estos cambios del pull request entonces decimos todo está bien al parecer porque va a crear dos ambientes quién sabe por qué y aquí le puedo decir Atlantis Atlantis ¿Sabes qué? aplica sin salir de GitHub bueno si estuve en la consola un buen rato ¿no? ajá el estado está siendo guardado en S3 bueno eso lo manejas tú en tu código de Terraform pero en respeto a todo eso bueno bueno Gracias. Bueno, Atlantis está tardando un poquillo, pero aquí lo podemos ver. Lo que hizo Atlantis es crear todos los recursos que necesita ese branch de la aplicación y bueno, eventualmente va a entrar CodeBuild y CodePipeline y van a desplegar los ahí está, y van a desplegar los archivos de ese sitio aquí. ¿Por qué se los voy a enseñar en S3? Porque quien haya creado una distribución de CloudFront antes sabe que tarda ahí está. Finalmente el bucket tiene el sitio y y ya tenemos como un preview environment de cómo se vería el branch que hicieron, que todavía no está emergiendo en develop. Y bueno, y como S3 y CloudFront y todo eso es muy, muy, muy barato, pues finalmente no se preocupen mucho por el costo. ¿No? Y si y si ven creo el pipeline creo su pipeline bajo el código del branch que le dijimos lo 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 construyó lo desplegó S3 y si vamos a CloudFront van a ver la distribución aquí se está creando pero estas tardan años ¿no? No solo creó la distribución sino que fue y creó el dominio de posada en donde eventualmente se va a ver el sitio ahorita no porque la distribución tarda mucho entonces no quiero hacerlos esperar con la parte de S3 yo creo que ustedes me pueden creer de que sí se va a desplegar el sitio y y nada eso es GitOps ¿no? La parte en que tú dices ¿sabes qué? si funcionó lo estoy viendo espera ahí está y ¿sabes qué? justo ¿no? Ahora sí le hacemos merge a los cambios de la infraestructura y ya podemos borrar ese branch y nuestro repositorio de infraestructura ahora sí ya tiene todo el conocimiento sobre el tiempo de lo que ha pasado cuántos environments tenemos y cada environment consiste también de las políticas y de los roles y de todas esas cosas que les dije al inicio que los desarrolladores siempre nos dejan tirados ¿no? cuando nosotros le damos un terraform destroy a este environment pues se va todo y como si nada que en teoría es cuando le hagas merge al cambio que le hicieron al código de la aplicación entonces está buenísimo esta técnica la pueden aplicar de muchas formas obviamente ya está todo puesto para que se automatice la hora en que tú hagas un pull request en la aplicación solito crees un environment del lado de la infraestructura pero no me dio tiempo de hacerlo y pues nada eso es Gear Ops no sé qué tal les parezca y Atlantis está buenísimo empiecen a usarlo ¿alguna pregunta? a ver sí dicen que sí nuestros compañeros de green y como tienen scooters bien cool les vamos a creer sí 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 seguro tiene un backdoor pero sí 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 exacto no la pregunta es si tienes todo en un solo repo la aplicación y la infraestructura mi recomendación es que no hagan eso yo prefiero tener un repo para la aplicación y un repo para la infraestructura y de esa forma este se mantiene más limpio todo sí pero son dos repos ¿otra pregunta? ¿no? a ver hasta allá atrás ¿el de cuál? perdón ¿el de Atlantis? bueno Atlantis solo es una herramienta es el pegamento que hacía falta para tu infraestructura como código que en este caso la hice con Terraform y ¿qué más? ah, visito aplicación ¿no? entonces lo que te sirve es primero que tus desarrolladores o tus DevOps no hacen sus cambios localmente ¿no? que eso está súper mal porque nadie los ve no saben ni qué están haciendo y finalmente lo que hacen es ¿sabes qué? yo voy a hacer mi módulo de Terraform lo corro y se me olvida nadie se enteró entonces tienes que centralizar ese conocimiento y que todos trabajen en el mismo repo por ejemplo y que sepan cuándo se construyó qué si en este momento se está levantando algún recurso estamos en vivo en este momento yo les comentaba de una plática que para aquellos que conozcan a Abby Fühler de ReInvent ella no lo dio pero una amiga suya lo dio que se llama esos no son mis gustos de YouTube no los vean nunca ocupo este navegador es mi hijo bueno se fue pero pisé el cable sin querer si pueden ver el nombre ahí ajá el de container power hay como que me fusilé varias ideas no lo vamos a ver ¿no? y este está muy bueno y habla mucho de estos conceptos pero si quieren ver mi repo mi repo es este que está acá tómenle foto ¿o no? y este muchas gracias muchas gracias muchas gracias